¿Cuál es tu canción más especial? Especial. Santo. Santo es una canción muy, muy preciada. La guardo en mi corazón. Y, este, aunque, déjame decirte que yo no la pongo para escucharla. De hecho, yo no pongo mi música para escucharla. By the way. A mí me da pena cuando estoy escuchando o editando mis podcasts para sacar clips. Ay, me da tanta pena. Sí, sí, sí. Es como cuando escuchas un voice no tuyo. No te gusta escucharte. Sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo con la música. No me gusta. A veces la ponen mis papás en la casa, en el carro, y es como, me meto a mi cuarto. Este, bueno, Sí, Santo, creo que es una canción donde este, experimenté la revelación de Dios en, no sé si puedo decir toda su potencia, porque sé que Dios tiene muchas cosas, así, tiene aún más. Este, pero, la experimenté de una manera muy, muy palpable. Me, o sea, no, 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 no puedo, no, creo que una vez escribí un, un post acerca de esta canción. No lo voy a leer completo, no lo voy a leer, así que un pedacito, porque no me acuerdo muy bien. ¿Por qué no los dejé picados? Sí, sí, sí. Y vayan a seguirlo. Este, dice, Santo es una canción que se quedará en mi corazón hasta que Dios vea su presencia. El día que fue escrita, mi vida estaba llena de depresión. Bueno, ya, yo me acuerdo de, entonces lo voy a dar. A ver. Este, sí, creo que en ese momento estaba pasando yo una situación muy, muy difícil, muy difícil, no solamente yo, toda mi familia. Este, y yo no estaba en mi casa, no estaba en mi casa y estaba en otro lugar donde no tenía mi piano, no tenía nada, estaba toda deprimida, estaba llena de ansiedad, todo el día estaba llorando y, y, pues sí, fue ahí cuando, pues el Espíritu Santo fue como, hey, yo te he dado algo para que tú puedas adorarme en estos momentos, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de ansiedad, de depresión. Creo que es, es, es muy importante entender que cuando nosotros adoramos en esas situaciones, el Espíritu Santo y Dios se mueve en nuestra vida, se mueve en nuestro corazón y Él empieza a trabajar, Él empieza a trabajar, empieza a trabajar y cuando yo regreso a mi casa, todavía no tenía como esta, este, estas ganas de querer como adorar a Dios, como, mmm, Dios, es que estoy pasando esto, o sea, ¿por qué tendría que hacerlo si estoy pasando esto? O sea, no sé, no entendía nada, no encontraba el sentido de las cosas, no, o sea, creo que, y ahí llegó un punto donde dije, ok, de aquí, de aquí, se va a definir mi vida, si yo sigo con, con lo que estoy pasando, si lo abrazo, si lo, este, si lo sigo como que atesorando en mi corazón, no voy a seguir avanzando, y cuando decidí, como, soltar todo esto, obviamente que no fue la noche a la mañana, fue todo un proceso, fue como, ok, me voy a levantar y voy a empezar a tocar el piano, o voy a cantar, lo que sea, y fue cuando, pasaron dos, tres noches donde me sentaba en el piano, no sabía que tocar, no sabía si tocar en dos, si tocar en fa, si tocar en sí, no sabía nada, o sea, no, 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 no quería hacer nada, hasta que un día, ahí Dios me dijo, toca esto, toca esto, empecé a tocar, y fue como, surgió la letra también, escribe esto, canta esta melodía, y ahí vi la mano de Dios, dije, ok, o sea, ya no le voy a parar, o sea, ya no voy a parar, porque sé que Dios puede hacer cosas grandes a través de mi vida, sé que Él puede glorificarse a través de mi proceso, y Santo fue la primera canción que dije, ok, no voy a seguir caminando con mis propias fuerzas, es con las fuerzas de Cristo, entonces, sí, creo que Santo refleja un corazón, un corazón triste, un corazón, este, desanimado, un corazón destruido, pero que quiere, renovar sus fuerzas, que quiere que Cristo renueve sus fuerzas, entonces, sí, Santo ahí está en mi corazón siempre, hasta que, sí, Dios me lleva a su presencia,